Hola a todos. Bueno, recientemente en una de las transmisiones en directo que realizo en Twitch con código en directo, hablamos de DonetMaui y he recibido varias peticiones por Twitter y algún correo pidiendo hacer la misma introducción pero en español. Así que como sois varios los que lo habéis pedido y creo que es bastante interesante el tema, me he decidido hacer una pequeña introducción a lo que hablamos sobre DonetMaui en español. Si el tema sigue resultando interesante por supuesto haremos más contenido y haremos más transmisiones, en este caso también podemos hacerla en español. Antes que nada, mi nombre es Javier, trabajo en el equipo de desarrollo de Xamarin, Forms y de DonetMaui en Microsoft y ahí tienes todos mis datos de contacto por si quieres contactar con alguna duda, alguna cuestión relacionada con el desarrollo en Xamarin, Forms, etc. o cualquier otro detalle, pues puedes contactar vía email, Twitter, etc. Y antes de entrar de lleno a hablar sobre DonetMaui, dejadme hablar un poco sobre .NET. Y es que vamos a ver primero cuál es el estado actual desde .NET. Bueno, .NET a día de hoy es la plataforma de desarrollo, es gratuita y es cross-platform y nos permite crear aplicaciones de diversas índoles. Podemos crear aplicaciones tanto para escritorio, aplicaciones web, móvil y está empezando a permitir posibilidades nunca vistas hasta ahora con .NET como por ejemplo todas las posibilidades que podemos hacer a día de hoy con Machine Learning o con Inteligencia Artificial. La idea principal de .NET es tener una plataforma unificada que cubra diversas plataformas, diversos tipos de aplicación, de modo que podamos crear una librería, en este caso por ejemplo una librería netstandard, que sea fácil de compartir entre diferentes tipos de aplicaciones. Y a su vez contar con diferentes tipos de herramientas. puedes desarrollar con Visual Studio, en Windows o Mac. Además contar con Visual Studio Code, disponible en todos los sistemas y soporte también a línea de comandos. Con todo esto en mente, vamos a hablar sobre el viaje hacia un único .NET. Y es que es hora de evolucionar, es hora de seguir mejorando. Y la visión de un único .NET es algo que se explicó en el build del año pasado, en 2019, en el que se mencionó que las implementaciones de .NET Core y las implementaciones de Mono Xamarin se iban a unificar en una única implementación, una única librería, una única BCL, además de unificar las herramientas. El objetivo principal de todo esto también es tener interfaces multiplataforma, tanto en web como nativas, en otros tipos de plataformas, a su vez de seguir mejorando todo el conjunto de posibilidades con la nube, rendimiento, tamaños, etc. Pero hablemos más en detalle acerca de qué es .NET MAUI. Bien, .NET MAUI es un framework para desarrollar aplicaciones multiplataforma. Nos permitirá crear con la misma base de código aplicaciones para iOS, Android, Windows y Mac. Además, será parte de .NET, estará disponible en .NET 6, aunque hará previews a finales de este mismo año. Y el objetivo es también simplificar un poco todo el desarrollo. Habrá un único proyecto común para todas las plataformas, nuevas posibilidades en herramientas. Entre ellas, por supuesto, recibirá gran peso Hot Trilohad y permitir, por supuesto, implementar en múltiples dispositivos, tanto escritorio móvil. Siendo este framework una evolución de lo que a día de hoy es Xamarin Fonts. Si estás interesado en conocer más acerca del proyecto, acerca de este framework, está disponible ya en GitHub como código abierto en .NET barra MAUI. Vamos a profundizar más en MAUI. Vamos a hablar más acerca de posibilidades, características, herramientas, además de un poco... Creo que es interesante que conozcáis también el roadmap. Así que, primero de todo, primer gran resumen de MAUI. En System.MAUI encontrarás el framework en sí, que será una evolución de lo que a día de hoy es Xamarin Forms. Mientras que en System.Device encontraréis lo que es una evolución de Xamarin Essentials. Si no conoces Xamarin Essentials, es un conjunto de APIs. Hay más de 100 APIs disponibles para gestionar diferentes posibilidades con dispositivos móviles. Por ejemplo, tener la orientación del dispositivo, o acceso a la cámara, etcétera, etcétera. Tendremos novedades en plantillas de proyectos. Por supuesto, tendremos una plantilla para crear este tipo nuevo de aplicaciones. Y como gran novedad, tenemos soporte a Command Line. Podemos usar las líneas de comandos para hacer algo como .NET, New, MAUI y crear un nuevo proyecto de este tipo. ¿Qué ocurrirá con Xamarin Android y Xamarin iOS? Bien, Xamarin Android y Xamarin iOS pasarán a ser .NET para Android y para iOS. Por supuesto, los namespace o las APIs no van a cambiar con respecto a las APIs ya existentes en Wikit y las APIs de Android. Pero sí que tendremos también nuevos tipos de proyectos. Y ganaremos también la línea de comandos, pudiendo hacer .NET New, iOS o Android para crear proyectos y librerías relacionadas con .NET para iOS y .NET para Android. Bien, vamos a pasar a un tema importante. Quizás a día de hoy es uno de los temas más comentados entre el conjunto de issues y posibilidades que está creando la comunidad en el repositorio de .NET MAUI. Y esas son las posibilidades ahora de crear la UI. Primero de todo, si vienes de Xamarin Forms, posiblemente, aunque muchos de vosotros utilizáis C-Chart también para crear la UI, hay un gran volumen de desarrolladores que utilizáis Xamarin. No os preocupéis, vais a poder seguir usando Xamarin y si usáis NVIDIA, vais a poder seguir usando NVIDIA. En pantalla tenéis un ejemplo muy básico de cómo crear, en este caso, un contador, cuantas veces pulsas un botón. Todo lo relacionado con estas posibilidades van a seguir estando, pero a su vez llega a C-Chart para poder describir la UI. Hasta ahora ya era posible, sin embargo, hay desarrolladores que crean la UI con diferentes patrones. En Xamarin Forms, NVIDIA, posiblemente, era el patrón más común o más utilizado, aunque NVIDIA es una opción bastante común en otros frameworks, como Flutter, Ragnative, etc. Y es una opción muy interesante para simplificar el enlace a datos. Es una opción que va a tener soporte oficial en el framework, permitiendo, por supuesto, elegir al desarrollador cuál es la opción que mejor se adapta a sus conocimientos o preferencias. Si quieres utilizar Xamarin, podrás utilizar Xamarin. Si quieres utilizar C-Chart, podrás usar C-Chart. Mientras que en cuanto al patrón, si quieres usar NVIDIA, también podrás hacerlo. En pantalla tienes el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente, es decir, el contador del botón, pero en este caso utilizando NVIDIA y código C-Chart. Y por último, tenemos una opción bastante interesante con Blazor. Y es que a día de hoy existe Blazor Mobile Bindings, que son un conjunto de bindings que permiten el desarrollo de la interfaz de usuario, en este caso de Xamarin Forms, utilizando Synthesis Blazor. Es una opción sumamente interesante para desarrolladores web, pero también hay un conjunto de desarrolladores Xamarin que ven cómo se simplifica en cierto aspecto el enlace a datos y hay otra serie de posibilidades que se ven bastante interesantes. En pantalla tienes el mismo ejemplo anterior, en este caso el contador del botón. Como puedes ver, bueno, permitimos en el onclick a juntar directamente el código de gestión del botón con C-Chart, mezclando esta Synthesis Razor con la lógica. Esta será otra de las opciones que tendremos disponible en .NET MAUI para crear la interfaz de usuario. Pasemos a hablar de herramientas. Aunque hay partes que todavía posiblemente van a ser definidas, si habrá novedades, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de lo que a día de hoy conocemos, que es, primero de todo, por supuesto habrá proyecto para crear aplicaciones BAUI, habrá plantillas. Y el gran cambio o la gran novedad es que queremos simplificar el desarrollo, queremos permitir mantener todas las posibilidades, pero de una forma sumamente más sencilla, tanto para desarrolladores experimentados y que vengan ya de conocimiento de desarrollo móvil, desarrollo multiplataforma, tanto como sobre todo para desarrolladores nuevos. Habrá un nuevo tipo de proyecto, como puedes ver, incluyendo acceso a System MAUI y System Device. Recuerda que ahí va incluido toda la evolución de Xamarin Formals y toda la evolución de Xamarin Centers, con lo cual directamente se ofrece una enorme cantidad de APIs, no solo para crear la interfaz de usuario, sino también para acceder a las características del dispositivo directamente, desde el propio proyecto, sin ningún tipo de dependencia extra. Y como puedes ver también en la primera pantalla tenemos un único proyecto. No hay múltiples proyectos, pero podrás, por supuesto, seguir eligiendo diferentes dispositivos entre Android, iOS, etcétera, para desplegar la aplicación. Por supuesto, también entre emuladores. Mientras que, ¿qué va a ocurrir con las opciones específicas de cada plataforma? ¿Qué pasa si quiero usar fuentes o si quiero utilizar imágenes? Bien, en este caso, habrá tooling, habrá herramientas que permitirá automáticamente gestionar poniendo las imágenes y los diferentes recursos en un punto común del proyecto compartido. Y habrá herramientas que automáticamente convertirá y copiará las fuentes a cada plataforma necesaria. También crear diferentes tamaños, en este caso, por ejemplo, de imágenes en caso de necesarios, etcétera, etcétera. Y en cuanto al código, ¿qué ocurre si necesito crear un renderer? ¿Qué ocurre si necesito crear un servicio que acceda, por ejemplo, en este caso al Bluetooth? Bien, igual, en este caso habrá una excepción Platforms, donde podrás crear por cada plataforma, como puedes ver en pantalla, código específico por cada plataforma. Es una acción sencilla, además, bastante ordenada de mantener todo en un único proyecto, pero permitiendo todas las posibilidades que teníamos hasta ahora, de, por supuesto, crear código específico de cada plataforma. Vamos a ver una demo muy sencilla. En pantalla estás viendo una demo. Es el contador que hemos visto anteriormente, pero puedes empezar a ver un poco o intuir un poco cuáles serán algunas de las principales novedades que vas a ver en .NET MAUI. Y es que, primero de todo, no sé si lo notas por el GIF porque está un poco cortado, pero se está utilizando PS Code, Visual Studio Code, para desarrollar la aplicación. Además, en este caso se está utilizando código C-Shar para definir la interfaz de usuario, viendo todos los cambios al vuelo, en este caso en el simulador de IOS, utilizando para ello Hot Reload, Hot Reload en este caso con código C-Shar. Por otro lado, se está utilizando la estructura de proyecto simplificada, es decir, un único proyecto. Y aquí, aunque es una demo bastante simple, se pueden ver algunas de las novedades principales que hemos mencionado. Vale, pasamos a uno de los puntos favoritos, en mi opinión. Uno de los puntos donde creo que es más interesante hablar de MAUI porque es uno de los puntos donde vamos a ver qué nos va a ofrecer MAUI con respecto a Xamarin Forms, qué novedades habrá, qué cosas podremos hacer que no podemos hacer en Donet MAUI. Por lo primero de todo, que uno de los cambios con mayor impacto va relacionado con el sistema de renderers. Como sabéis, en Xamarin Forms tenemos una capa de abstracción que define en este caso, por ejemplo, un botón. El botón en cada plataforma tiene un renderer que mapea la abstracción con un control nativo. Hablamos un poco sobre la evolución en renderers en Xamarin Forms. Y es que inicialmente en Xamarin Forms la mayoría de renderers tenía un elemento padre que generalmente era un layout. Por ejemplo, en el caso de UWP definitivamente era un layout. Mientras que en el caso de Android era un view group. Esto se utilizaba para sencillamente contener, envolver al control que íbamos a mostrar y permitir al layout gestionarse estos aspectos relacionados con principalmente tamaño, etc. Era una opción interesante, pero lo que estaba ocurriendo era que por cada elemento estábamos añadiendo también un elemento padre. de modo que crecía el árbol visual, la jerarquía de elementos a renderizar, que es algo que con la evolución y el tiempo se simplificó en algunos controles. Se crearon lo que probablemente te suena como fast renderers, renderers rápidos, que sencillamente era crear exactamente los mismos renderers, pero en este caso para definir un botón sin elemento padre. Se reduce la jerarquía visual, con lo cual se ganaba en rendimiento. Bien, antes de pasar a hablar de MAUI, todos los renderers en MAUI van a ser fast renderers. Bien, pasando a ver los detalles de la arquitectura en Xamarin.Forms, vemos que todos los elementos en Xamarin.Forms, en este caso por ejemplo el botón, es un bindable object, es una estructura en cierto modo similar a otros frameworks, como por ejemplo en WP, de modo que todos los renderers tienen una dependencia con respecto al botón de Xamarin.Forms y tienen un conocimiento o un acoplamiento bastante profundo con respecto a lo que son bindable objects. Es decir, cómo funciona Innotify Property Chain, notificación de cambios, etcétera, etcétera. En realidad todos los renderers se basan en esta lógica para detectar cuando una propiedad cambia y actualizar la propiedad mapeando al control nativo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué ocurre? En MAUI no vamos a estar acoplados por ejemplo a NVIDIA y en NVIDIA realmente INPCD y Notify Property Chain no tiene valor. Con lo cual, si pasamos al bloque de la derecha donde tenemos la arquitectura de MAUI, vemos que de entrada todos los renderers están ahora definidos en interfaces. Ahora lo que tenemos en la interfase es una representación, una definición de lo que debe ser un botón, de modo que en todo el bloque púrpura vemos que es un bloque realmente intercambiable. Podemos tener la definición de un botón en los renderers implementando un botón con NVIDIA o un botón NVIDIA de modo que hacer el cambio entre un renderer y otro sea más sencillo. Lo que se busca es invertir la dependencia y hacer los renderers mucho más consistentes y sobre todo mucho más fáciles de extender. En este caso, en lugar de los renderers tener acceso y un acoplamiento con el botón en Forms y también con todo lo relacionado con INPC, lo que ocurre en estos renderers es que el core de .NET MAUI tiene una referencia a los renderers. Esto reduce profundamente el acoplamiento entre la UI y la definición de la implementación nativa y cada renderer en .NET MAUI funciona utilizando directamente interfaces, permitiendo tener el control sobre la implementación, sobre qué paradigma de UI se quiere utilizar. Así que de forma simplificada, con los renderers se buscan tres grandes objetivos. Simplificar la estructura, ser mucho más fácil para mantener, por un lado, para contribuir, para aquellos que quieran contribuir con el framework y sobre todo para los que desarrollen, en este caso con .NET MAUI, extender. Poder personalizar el color de fondo de un botón, que sea mucho más sencillo. No tener que crear absolutamente todo, como vamos a ver a continuación. Que sea muy fácil hacer el swap, el cambio entre diferentes arquitecturas, entre .NET MAUI, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, reducir complejidad y todos los renderers pasan a ser fast renderers. Con lo cual, pasamos a ganar también en rendimiento. En Summary Fonts, añadir un renderer o personalizar, en este caso, por ejemplo, si querías coger el entry y personalizar el color del fondo, con una lógica totalmente personalizada, tenías que hacer lo siguiente. Primero de todo, creabas una clase que extendía de entry y luego creabas en cada plataforma un custom renderer. El custom renderer en cada plataforma tenía una serie de conocimientos necesarios para poder personalizar el renderer. Primero de todo, tenías que conocer que existía el atributo de SpotRenderer para poder permitir al framework descubrir esta implementación y poder utilizar esta implementación. Luego, por otro lado, a la hora de crear la clase tenías que saber de qué clase heredar, que heredabas de EntryRenderer, de ViewRenderer... Luego, por otro lado, había diferentes métodos. Como onElementChain, onElementProperityChain, con lo cual tenías que conocer un poco qué se hacía en cada método. Cada método a veces tenía... Y es necesario utilizar el base del método. Y hemos visto muchas dudas y fallos relacionados con esto en cuanto a dónde metes tu lógica personalizada. Antes del base, después del base... Luego, a la hora de acceder al control... Bueno, el control normalmente nativo es control, pero en algunas ocasiones, sobre todo entre plataformas, había diferencias a la hora de la implementación. Así que después de conocer cómo exportar el renderer, de qué clase heredar, qué método utilizar, dónde poner tu lógica con respecto al base, cómo acceder al control nativo y a la abstracción, ya por fin podías hacer lo que querías. Que era crear, imagínate, un color personalizado para el fondo. Vamos a ver cómo sería en DonetMaui, pero te adelanto que sería mucho más sencillo porque en DonetMaui lo que vamos a tener es un mapeador que mapea entre propiedades de la interfaz. Recuerda las propiedades que definen a un botón. En este caso, por ejemplo, las propiedades que definen a una vista, como por ejemplo el color de fondo. Si tú quieres sobreescribir el color de fondo, lo único que tienes que hacer es indicar al mapeador que quieres la lógica con respecto al color de fondo, va a ser definida en este método. Con lo cual ya no tienes que registrar nada de entrada, ni tienes que conocer qué método sobreescribir porque directamente vas a utilizar el método que has definido, que has enlazado a la hora de mapear. No tienes que llamar a nada del base, ni preocuparte acerca del orden de llamadas, etc. Lo único que vas a tener son un par de propiedades donde vas a tener la View y la Native View, la vista de la abstracción y la vista nativa y a partir de ahí ya sencillamente puedes hacer lo que quieras. Con lo cual es mucho más sencillo, requiere un conjunto mucho más simple de conocimientos y permite opciones que hasta ahora no eran posibles. Por ejemplo, ¿qué ocurría si querías en el botón personalizar a nivel nativo el color de fondo? Bueno, tenías que crear un MyButton o MyCustomButton que le dabas de Button y a continuación tenías que en cada plataforma, por ejemplo, crear un renderer con todo lo que hemos visto anteriormente para exportar el renderer, sobreescribir los métodos, etc. Aquí en cualquier lado de la aplicación en MAUI, por ejemplo, en app.cs, aunque puede ser en cualquier lado, puedes acceder al mapeador del botón, acceder en este caso a la propiedad TextColor desde el botón y ahí directamente ya puedes tener acceso al control nativo y al control de la abstracción y poder hacer la lógica que tú quieras. Incluso podrías utilizar aquí, por ejemplo, directivas de compilación si quieres, desde el código compartido, modificar el color del texto solo en iOS y solo en Android o tener una lógica diferente en iOS y en Android, todo esto sería posible. Por supuesto, habrá más cambios, mucha más funcionalidad. De entrada, decir que todos los cambios que van a llegar en las próximas versiones de Xamarin Forms, como por ejemplo personalizaciones con gradientes, personalizaciones con poder crear shapes, poder crear figuras, por ejemplo, un elipse, un rectángulo, etc. Todo eso va a estar disponible de entrada ya en Dornet MAUI. Y queremos permitir más y más opciones de personalización, poder personalizar los borders de todas las vistas, poder personalizar sombras. Aparte de esto, otro de los cambios importantes en Dornet MAUI es que habrá paridad en funcionalidad entre Mac y Windows. Paridad de funcionalidad entre Mac y Windows a nivel de funcionalidad. Es decir, a día de hoy, por ejemplo, no existe el Collection View en la implementación de Mac en Xamarin Forms. Eso dejará de pasar en Dornet MAUI teniendo exactamente la misma funcionalidad en todas las plataformas. Además, queremos mejorar el ciclo de ideas de aplicaciones, como habrá soporte oficial, en este caso, en Mac y Windows. Es decir, escritorio. Queremos mejorar el soporte a escritorio. Por ejemplo, soporte a múltiples ventanas, mejoras en animaciones, mejoras en transiciones entre elementos, páginas... Todo este tipo de funcionalidad está descrita en el repositorio de Dornet MAUI en la SISUS. Sería genial si entras y nos das tu feedback. Queremos escuchar todo el feedback que puedas tener y tu feedback nos ayudará a mejorar. Así que, si te animas a entrar en la conversación, recuerda Dornet MAUI y ahí puedes encontrarlo todo. Resumen simplificado. Plataformas. Android, iOS y Windows, que ya tenían soporte en Xamarin Forms por parte de Microsoft, seguirán teniendo soporte en MAUI. En el caso de Android y iOS, se sube ligeramente la versión mínima. Recuerda que esto sale en 2021. Aún queda año y medio prácticamente hasta el lanzamiento. Y por estadísticas y tendencias de mercado, hemos subido ligeramente la versión mínima, lo que creemos que va a ser lógico en ese periodo en el mercado. ¿Qué ocurre con Linux? Hemos recibido muchas peticiones en Linux. En Linux ya tenemos un framework con GTK a nivel de comunidad. Hay bastante interés por parte de la comunidad en seguir. Y posiblemente, con colaboración de la comunidad, nos gustaría tener una versión con soporte a Linux. En este caso, pasando de GTK2 a GTK3. Aunque el soporte inicial, por ahora, de Linux sería por parte de la comunidad. Hay cambios en los renderers, bastantes. Como hemos visto, en lugar de estar totalmente acoplado a BindableObject, pasan a estar desacoplados, independencias al core, etcétera, etcétera. Pasamos de soportar en MVDN a MVDN, en Vue, etcétera, etcétera. Tenemos un único proyecto con soporte a multitargeting, con soporte también a multiventana. El tipo de proyecto pasa a ser estilo SDK, con soporte también a command line. Y en cuanto a herramientas, ya teníamos soporte en Visual Studio, Windows y Mac. Eso, por supuesto, se mantendrá. Pero pasamos a tener también soporte de Visual Studio Code. El roadmap es importante, no solo por conocer, sino por adaptar un poco también todos los tipos de desarrollos. y también por preparar, en este caso, por ejemplo, frameworks o si tienes algún plugin, etcétera, etcétera, de Xamarin.Forms a .NET MAUI. En noviembre saldrá de este mismo año, en 2020 saldrá .NET 5. Y a finales de año también habrá las primeras previews de .NET MAUI. Pero el lanzamiento oficial de .NET MAUI será con .NET 6, que saldrá en noviembre de 2021. ¿Y qué va a ocurrir con Xamarin.Forms? Bueno, Xamarin.Forms sigue con su evolución. En la versión 4.7, que es la actual, llegará soporte a brushes, es decir, gradientes, y también a shapes, poder crear figuras, etcétera, etcétera. En 4.8 llegarán nuevos controles, con un nuevo tab view para crear pestañas de forma bastante más personalizada. Y, por supuesto, se seguirán, tenemos un foco bastante grande en reducir drásticamente también pull requests, issues, y trabajar en estabilidad, calidad, etcétera, etcétera. Todo el desarrollo de .NET MAUI seguirá en las siguientes presiones, como ya he comentado, añadiendo nueva funcionalidad, además de correcciones. Y una vez que se lance .NET MAUI en noviembre de 2021, lo que va a ocurrir es que Xamarin.Forms seguirá manteniendo soporte. Con soporte me refiero a que se seguirán corrigiendo bugs importantes que puedan estar en Xamarin.Forms hasta un año después, es decir, hasta noviembre de 2022. Así que, si actualmente utilizas Xamarin.Forms, no te preocupes, seguirá habiendo soporte durante bastante tiempo. Y, por otro lado, si lo que te interesa luego es dar el salto a .NET MAUI, aunque todavía no tenemos nada oficial que compartir, si queremos que la transición de uno a otro sea lo más sencilla y suave posible, facilitando, en caso necesario, con herramientas, etcétera, todo lo posible. Así que hasta aquí. Espero haber hecho una introducción corta, sencilla, a lo que es .NET MAUI. Recuerdo, nos encantaría tu feedback. Puedes encontrar todo lo que está abierto actualmente en .NET barra MAUI. Y seguimos hablando. Cualquier duda, recuerda mi dato de contacto. ¡Hasta otra!